Este es el ambiente que se vivió en el Tiangue Municipal de Santa Rosa de Lima en el Departamento de la Unión S4 de noviembre, en donde todos los ganaderos de la zona acuden sábado a sábado para comprar o vender ganado de calidad y por supuesto a un buen precio. Tomás Rivera, experto en el tema de la ganadería residente de la ciudad de Pasaquina, nos detalló cuáles son los precios variando en raza, peso y estatura. Ahorita está bastante malo. ¿Y eso? ¿Cómo es que los ganaderos? No sé por qué será, no quieren ganado la gente, quieren barato, está bien bajo el ganado. ¿Cómo está el precio? ¿Cómo es que los ganaderos? Toritos así los quieren pagar a mil pesos. ¿Y las vacas gordas cómo son? A seis, siete. ¿Y los ganaderitos? A cuatro, tres en cuenta, tres pesos. ¿Y las vacas paridas cómo están? A mil pesos. ¿Y los toros raseros? Ahí tengo los toros yo, miren. ¿Cómo están los toros? Los toros los doy a doce pesos y no me los quieren comprar. ¿Será que ha aumentado? No, está bajo, está barato ahorita, está barato, no sé qué será, no hay compradores. Por otra parte, Maynor Flores, ganadero que radica en el exterior, nos expresó que a pesar de los años y la distancia, este oficio es algo que le apasiona y que pese a las dificultades continuará ejerciendo. Ha subido bastante, el ganado, o sea, el ganado gordo está bien, por lo que yo veo, estoy llegando ahorita, pues no estaba muy al tanto como estaba, pero a como miro ahorita, si está caro el ganado. ¿Ganado gordo o vende? Cuando se puede, como dice, compro y cuando, más que todo, nomás en gordo ganado. ¿Para vender? Para venderlo, si ya gordo lo vendo. Ahorita pues quiero vender porque tengo bastante, pero vengo más o menos a ver cómo está el precio. Gladys Ventura, salvadoreña que de igual forma radica en Estados Unidos, hizo la atenta invitación a todos los salvadoreños y turistas a visitar este tiangue, ya que el ambiente ahí es de lo más agradable. Bien, bonito, me encanta, nunca había venido para acá. ¿Qué le parece a las reces, las vacas que vienen aquí a Santa Rosa? Están hermosas todas. El llamado quizás a la población a que vengan a comprar o ya sea a visitar este tiangue municipal aquí en Santa Rosa de Lima. Pues que vengan a comprar, los ganaderos que les guste el ganado, que vengan. Con imágenes de Diana Lazo, informó para Noticiero Canal 15, El Zamorano, Emily Bonilla.